Y bueno, regresamos a la revista de la UNA, tenemos invitados el día de hoy especiales y vamos a estar platicando de varios temas. En este momento para mí es un placer saludar a Viridiana Ramírez, quien es la coordinadora de la Feria Multisensorial, un proyecto interesante que nos va a estar platicando y que se va a desarrollar el día de mañana con la intención de generar inclusión. Esta es la segunda edición de esta Feria Multisensorial, la primera en el municipio de León. Y pues Viridiana, bienvenida aquí a Sanofranca. Hola, muchas gracias por la invitación. Les cuento, la Feria Multisensorial es una feria que estamos organizando el Colegio de Diseñadores del Estado de Guanajuato, conocido como Matatena. La Feria Multisensorial es para sensibilizar a la gente de acuerdo al entorno en el que estamos viviendo. Este entorno en el que estamos viviendo, ahorita tenemos lo que es el tema de inclusión. Inclusión incluye todo tipo, personas con capacidades diferentes, personas con diferente orientación sexual, en fin, es inclusión universal. En esta feria va a ser el 24 de noviembre, en Rey Compadre, será lo que es un panel y dos talleres. El otro taller se impartirá en María Luisa. Todo esto es dentro del circuito urbano. El panel vendrán varias personas, que será tanto de organizaciones como de gobierno. También tendremos personas que han estado haciendo cosas de inclusión dentro del México, pero también fuera, internacionalmente. Por ejemplo, esta persona se llama Janet, ha hecho varias cosas de inclusión y ha ganado concursos y así, está muy padre su perfil. También, después tendremos los talleres. El taller se llama, el panel se llama La Realidad de la Inclusión. Es tema de inclusión en el aspecto general. Sí, entonces cada uno va a estar su punto de vista de acuerdo en donde está. Después tendremos otros dos talleres, que serán también en el Rey Compadre, a las 12 y media. Y estos talleres se llamará un objeto inclusivo, en donde el objeto inclusivo habrá como tipo rally. En el rally, no sé, podrás ponerte a lo mejor la playera sin una mano, entonces te darás cuenta de cómo están viviendo estas personas y te meterás como en los zapatos del otro, ¿no? Ok. Entonces, sensibilizarás tus sentidos. Después habrá otro taller. Bueno, esta es la realidad de la inclusión. Ese es el panel que nos comentabas. Ese es el panel, que será a las 10 de la mañana en Rey Compadre. Ok. El de objeto inclusivo es el que te comentaba, que es de que te vas a poner a lo mejor la playera y... Como para identificarte con las necesidades del otro. Así es. Ok. El otro se llama empatía y sensaciones. Es donde vas a sensibilizar tus sentidos para que puedas... Pues para que podamos hacer una ciudad más humana. Nosotros pensamos que personas sensibles, ciudades humanas. Después vendrá otro taller, que es Degustando con Innovación, que es en el María Luisa. Este taller, tú podrás hacer diferentes platillos, pero haciéndolo con diferentes también texturas o tipos de más caliente o más templado, en donde tú experimentarás pues todas estas texturas y al final le cuentas, tú podrás comer también saludable, no nada más comiendo pues lo que venga, ¿no? Oye, este... pues el panel y los talleres, ¿para qué personas está dirigido? ¿Cómo es la convocatoria que han estado haciendo? ¿Cuál es la invitación en general? O sea, por ejemplo, si yo quiero ir, ¿qué necesito hacer? Está para toda la gente que quiera ir. No hay exclusión de nada. Si tú quieres ir, te puedes meter a nuestras redes sociales. Estamos como Matatena GTO en Instagram y Matatena Design en Facebook y en Twitter. Ahí puedes meterte a lo del panel, tú te puedes inscribir al panel, el panel es totalmente gratuito. Después están los talleres, los talleres sí te tienes que inscribir, mandarlo de la cuota de recuperación, que son 120 pesos más 3 kilos de ayuda que se donarán a una fundación que se llama Nutrición y Vida. Oye, ¿cómo les fue en esta primera edición que me comentabas en San Francisco del Rincón? ¿Qué poder de convocatoria tuvieron y ahora cuál es la expectativa que tienen para León? Pues fue muy bueno, fue hace tres años aproximadamente. De hecho, hace poco me tocó una persona que había estado y dice que les fue increíble porque ella lo empezó a impartir en escuelas, entonces se fijó que la gente o los niños eran como más empáticos con sus compañeros, entonces incluían más y eso pues se me hace muy bueno porque al final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Hacer personas sensibles a ciudades humanas. Pues también que nos comentes, entonces el día de mañana todavía hay posibilidad de inscribirse a los talleres, todavía hay cupo, ¿tienen cupo limitado? Sí, es cupo limitado. En el panel son 120 personas y en los talleres son 20 personas, pero sí todavía hay algunos boletos, pero sí puede que ya en cualquier momento se nos acaben y ya no puedan tener. Pero en la página nos pueden buscar, nos pueden escribir y preguntarnos de algún taller que quieran. Bueno, pues bueno, ahí tienen la información, esta invitación para la feria multisensorial, pues disfrutar de esta experiencia, ponerse en los zapatos del otro, que exista una ciudad con mayor inclusión. Pues Viridiana, te agradecemos mucho y pues esperamos el mejor de los éxitos en esta feria. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y los esperamos mañana el 24 de noviembre a las 10 a.m. en Rey Compadre para el panel, a las 12 y media para los otros dos talleres y a la una en María Luisa para el taller de Degustando con Innovación. Pues mucho éxito y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a una pequeña pausa y regresamos. Gracias.